Después de que el Hospital General confirmó que un migrante sí fue violado con un arma por parte de policías municipales de Ramos Arispe, el alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez dijo que cinco elementos fueron cesados y se les denunció penalmente. Los elementos, cinco elementos están dados de baja de la corporación y esperemos ya la resolución del Ministerio Público en base a esta denuncia que pusimos el día de ayer. Y sobre la declaración del capitán Amán en el sentido de que no había violación dijo que se investigarán los hechos. Y bueno, en la denuncia, ya en la investigación del Ministerio Público se castigará con cárcel, estamos buscando que se castigue con cárcel a quien resulte responsable. Nosotros pusimos la denuncia penal porque sí, el dictamen nos comentan que pudo haber habido una agresión y ante la duda, como lo he comentado, mejor una denuncia penal y caiga quien caiga, no hay impunidad y si cae quien caiga va a estar en la cárcel. Y advirtió que este es un ejemplo para que la policía sepa que cuando hay una agresión o violación a los derechos humanos se llegará a las últimas consecuencias. Con la cámara de Gerardo López para RCE que informó Eduardo Sarabia. Gracias por ver el video.